A través del canto, el baile, el deporte y el apoyo de entre compañeros, el distrito adelanta en las instituciones educativas un concurso que busca con la participación de los jóvenes decirles no a las drogas en sus propias palabras. Bueno, este programa o este concurso lo organizamos en el equipo de Dinámica Familiar y Acceso Justicia del PES con el fin de enseñar a los niños y a los jóvenes a crearse de una manera diferente sin necesidad de acudir a las drogas, al alcohol. Es una labor de prevención en ese sentido. El concurso apoyado por el líder busca despertar reflexión entre los jóvenes estudiantes para que dediquen su tiempo libre en actividades provechosas para sus vidas. Bueno, en el Liceo Bolívar porque nos acogieron bien decidimos hacer pre lanzamiento, pero lo vamos a hacer en las diferentes instituciones. Esto lo venimos organizando desde hace un mes y programamos en el Liceo Bolívar, en Corazón de María en San Francisco y en Antonia Santos. La dinámica está dirigida a los jóvenes de los grados novenos, décimo y undécimo quienes representan la población más vulnerable a esta problemática social.